Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy voy a mostrar cómo burlar la vigilancia y censura por internet usando Tor. Tor es una red de servidores ejecutada y mantenidas por voluntarios que permite mejorar tu privacidad y seguridad. Esto lo logra creando túneles virtuales y redirigiendo tu conexión a través de estos túneles virtuales. No voy a entrar en más detalles sobre qué es Tor porque en la descripción del vídeo dejo el enlace al proyecto oficial donde hay muy buena documentación, donde hay una explicación muy clara sobre qué es Tor y además dejo un enlace a un vídeo en español que habla y explica muy claramente cuándo y por qué usar Tor. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es instalar Orbox, que no es más que Tor, para nuestro dispositivo móvil. Para ello debemos tener instalado el catálogo de aplicaciones libres EFEDROY. En la descripción del vídeo dejo un enlace a un vídeo anterior que habla sobre EFEDROY y una vez que tenemos instalado EFEDROY vamos a ajustes y dentro de ajustes vamos a repositorios y en los repositorios debemos activar Guardian Project Official Releases. Una vez activado el repositorio de Guardian Project, entonces le damos actualizar a nuestro repositorio y vamos a buscar Orbox. Orbox que no es más que Tor para Android. Como ustedes pueden observar aquí, también vemos que yo lo tengo instalado ya, por supuesto. Una vez instalado, una vez instalado, podemos abrir Tor y inmediatamente él va a comenzar a crear este túnel, este túnel del cual le hablaba y entonces activamos el modo de VPN y aquí una vez que activemos el modo de VPN le podemos decir cuáles aplicaciones van a usar esta VPN. Como ustedes pueden observar, yo tengo seleccionada alguna de las aplicaciones aquí para usar Tor. Ahora, una vez que ya tenemos instalado y que Tor se está ejecutando entonces vamos a ir a usar la característica, la característica VPN de Android, creo que esta característica está disponible a partir de la versión 4.0 de Android. Vamos a ir a las configuraciones, acá lo tengo, vamos a buscar VPN y dentro de VPN tenemos un perfil creado, que es el perfil de Orbox. Vamos a la configuración de Orbox y vamos a decir que la VPN siempre esté activada y que además vamos a bloquear las conexiones sin VPN. Esto quiere decir que cualquier aplicación que no vaya a usar Tor o Orbox en este caso no va a poder conectarse a internet. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a Orbox de nuevo vamos a detenerlo vamos a abrir un navegador y vamos a ver qué pasa primero vamos a crear una nueva pestaña y vamos a poner, por ejemplo, aquí el buscador Go como pueden ustedes ver dice que la conexión ha fallado por supuesto porque hemos hemos detenido Tor en este caso vamos a activar Tor y vamos a ver qué pasa debemos buscarlo por aquí le damos iniciar esperemos que termine de iniciarse y ahora vamos nuevamente a ver qué sucede ya por supuesto como ustedes pueden ver estamos conectados a internet usando una conexión segura usando una conexión segura que es usando los túneles de Tor ahora claro, podemos además chequear para chequear que realmente estamos usando Tor hay un... está el sitio este sitio que están viendo aquí que es check.torproject.org el cual usted puede visitar para saber si está usando Tor vamos a darle refrescar vamos a darle refrescar vamos a darle refrescar y como pueden ver ya estoy usando Tor él dice que hemos configurado configurado nuestro browser para usar Tor y bueno a partir de aquí ya tenemos una conexión segura a internet y nuestro proveedor de servicios de internet si sabe, si puede saber que estamos usando Tor pero no va a saber cuáles son los sitios que estamos visitando cuáles son los sitios que estamos visitando ni va a saber por cuáles contenidos tenemos mayor preferencia hay una cosa esto no quiere decir que su proveedor de servicios de internet lo haga tiene el poder de hacerlo pero no quiere decir que lo haga lo otro es que si usted va a usar Tor y se va a conectar a un sitio como Facebook por ejemplo donde usted se va a autenticar entonces Tor no tiene mucho sentido bueno comunidad esto es todo por hoy espero que le sea útil este vídeo y nos vemos próximamente